La han luchado muchísimo, así que está bueno darles este espacio y difundir el trabajo que están haciendo. Así es. Momento de que vayamos al ojo de la ciudad. Al ojo de la ciudad con Luis Tórtolo, que anduvo hablando con Azaretti. Subida Carlos Pasonza, como diría Luis Tórtolo. Se lo encontró por ahí y le hizo este ojo de la ciudad. Lo vemos. Estoy en Pecos por una situación laboral, pero aparte aprovechando que me encuentro acá en una mesa lamentablemente vacía. Pero ya vamos a pedir algo, Carlitos. En un rato vamos a pedir algo. Con Carlitos Azaretti. Hoy no vamos a hablar de Pecos. Vamos a hablar justamente de Carlitos Azaretti. Doble Z. Me acuerdo que siempre te preguntaba yo para editar en el noticiero si era con doble Z y doble T. Sácate el barbijo. Azaretti, doble Z, doble T. ¿Qué nos ha hecho en la vida? Empecemos. Contador Público Nacional. Contador Público Nacional. Secretario de Turismo. Secretario de Turismo. De Carlos Paz, de Villa María. Sí, de Villa María. Gerente de marketing de la agencia Córdoba Turismo. Gerente, mirá. ¿El candidato intendente fuiste? Candidato intendente del MAC. Por el glorioso MAC. Sí, sí. Músico. Músico también. ¿Tenés algún par de temas metidos en Sadaíc? ¿Cómo se dice? ¿Sadaíc? En Sadaíc. Sí, tengo varios así metidos en Sadaíc que hicimos algunos con el Negro Videla. Los temas con los Calegaris, el tema de Carlos Paz, el tema que pasa Cadena 3. No vamos de fiesta a Carlos Paz. Ese tema tiene tu autoría. Mi autoría. Y el Lito Quintero se coló ahí también. También se puso. Porque claro, él lo pasa. Y el Negro Videla. Grandes amigos, ¿no? Qué voz la del Negro Videla. Impresionante. Vos sabés que yo tuve la suerte de a todos esos personajes que yo los admiraba de alguna manera, aparecieron en mi vida enseguida. Ajá. Cacho Fontana, el Negro Videla, salvando la distancia, por favor. El Negro Juárez. Gran amigo. El bandoneón blanco. El bandoneón blanco. Es un premio. Me parece que voy a la falda, veo la estatua de Rubén y me da un poquito de cosa. ¿Cómo no tenemos nosotros una estatua de Juárez en pleno centro para que la gente se saque fotos? Ahí fallamos todos, me parece. Mirá, nosotros en... Está la viuda, los hijos, los bellos hijos acá. Sí, sí, está la Silvi. En mi gestión lo nombramos Ciudadano Ilustre porque tampoco me costaba que lo nombraran Ciudadano Ilustre. No sé, esa cosa que no se explica. Bien. Y prefiero no buscar por qué. Bien. Empezó a desordenar la charla porque nosotros somos desordenados porque nos gusta mucho hablar, creo. Yo empiezo como corresponsal. ¿Hablemos de radio? Yo empiezo como corresponsal de Radio Continental acá. Estaba Laurita Cerezo, la Muni, y yo era corresponsal de Radio Continental. Lani Hangling, Mario Mactas. Estás nombrando a todos, número uno. Luis Majul, Gómez Castañón. Y después paso a ser corresponsal de Fernando Bravo y Alfredo Leuco. O sea, una escuela en donde te obligaban a... ¿Pero vos ya estabas en Radio Carlos Paz? Yo, claro, estaba en Radio Carlos Paz. ¿Cómo llegas a Radio Carlos Paz? Con el gran Tito Generador. Y yo tengo muchas ganas de hacer radio y el Tito Vila que para mí ha sido un padre también, un tipo maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y Tito... Tantor de Boleros, ¿no? ¿Eh? Tantor de Boleros. Sí, había un trío famoso que tenía el Tito, que era la pinta, que tenía la facha, que tenía el Tito. Yo lo veía entrar por ese pasillo de la Radio Carlos Paz cuando estaba en la 9 de julio 42, creo. 9 de julio 42. Y vos le digo, Tito, mire, yo quisiera hacer un programa de radio, tengo algo justo para ustedes. Dice, a las 7 de la mañana, con Pichi Setafe, otro regalo de la vida. El hombre del tango en Carlos Paz. Otro regalo de la vida. El Pichi Setafe. Un gran tipo. Sí, sí. Cuando te encontrás con grandes tipos, cheque... En parte entre pelados se entendían de una. Y colmo, ¿cómo sabía ese tipo de tango? Y al poco tiempo, bueno, telecom, no sé, cambia, se va, me deja solo. Y ahí empezaron a pasar el Carlitos Pivato. Otro pelado famoso, Carlitos, mi amigo Carlitos Pivato. Mario Pinotti, que después pasó a ser el secretario personal de John Travolta. Ah, bueno, esa no es una anécdota maravillosa. Si nos van a escapar las tortugas, si no nos nombramos la Colorado Camps, vamos a tener problemas. La Camp. La Camp de la radio te lleva a dónde? Me dijiste, Luisito, ¿te es igual más que la Sonia? La Sonia me lleva con el pucho circotio. La verdad es que estamos recordando gente que nos ha alimentado con ser buena gente. El pucho sucotio. El pucho sucotio. Y entro al MAC. Y entro al MAC y Carlos Rizzo, toda esa gente. Distraído. El MAC era la opción que tenía el Carlos Pazón. Un partido vecinal que llegó al poder en los 70 con Daniel Silva. Hay algunos que ahora me dicen, hace falta MAC. Hace falta, mirá. Hace falta MAC. Yo creo que hace falta MAC. Pero bueno, corramos la historia. Era un partido vecinalista, Luis. Y me encantó, me encantó la gente. Y después, bueno, el gordo de la mayor es cuando me invita a ser parte del equipo. Y me dice, vas a estar en la parte de economía. No, déjame el turismo acá. A mí me gusta. ¿Cómo? ¿Vos se le estaban escapando los números o qué pasó? Mirá, yo los números, hay una cuestión del contador de mi papá. Decía, vos tenés que ser contador. Mandato familiar. Y yo andaba con la guitarra por ahí. Pero bueno, viste, nosotros en una época, papá decía una cosa y nosotros, y no me arrepiento, ojo, no me arrepiento. Esa carrera me dio las posibilidades de muchas cosas. Obviamente, seguro. Pero yo estaba en otra historia. Yo, viste, iba y tocaba ya de chico en los conjuntos, en varios conjuntos, así. Y bueno, pero la carrera fue contador. Y entonces cuando Gustavo de la Mayor me ofrece ahí, no, 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 bueno, pero ahí el peronismo tenía turismo. Claro, llegan con alianza con el peronismo. Claro, vos te quedás ahí. Complicada la alianzita esa, ¿eh? Muy complicada. Déjame decirlo a mí, así no te comprometo. No, no, complicada y más que uno venía tierno a la política. Sí, y lo hablé con el cabezón de la Mayor en una entrevista igual que esta. Bravo. Venía tierno, entonces... Aparte, le tocó bailar en un año, una época del país tremenda. Sí, pero, ¿querés que te diga una cosa? A pesar de eso, yo creo que el gobierno de Gustavo de la Mayor fue el que más obras... Yo a veces me siento con los amigos y digo, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de la colectora? ¿Le dices que estén en las cloacas? ¿Te acordás de la colectora? ¿Te acordás del puente Cazafú a la Irigoyen? ¿Quién la hizo? Gustavo de la Mayor. Mirá. El puente del avión, ¿quién lo hizo? Gustavo de la Mayor. Señores, ¿quién hizo el apabón? ¿Quién hizo la estrada de nuevo? Bien. La gente se olvida. Y después gana el amigo Carlito Felpeto. Sí. Y vos seguís como secretario de turismo. ¿Cómo fue eso? No, no. No, entra a Serna. Ahí Carlito Felpeto me quiere dejar de secretario de turismo. Y me dice Carlito, dice, yo quisiera dejarte, pero la estructura radical no puede acertar que venga un tipo a otro lado. Exacto. ¿A quién dejo? Me dice. Dejalo a Serna. Uh, después dije, oh, mira el lío que le metí un poco que se pelea. Ah, lo que esto, que esto. Pero bueno. Le mandamos un saludo a Serna también. Un gran saludo, Rodrigo querido. Acá no vamos a hablar mal de nadie. Cuando yo apague la cámara, hablamos mal. No, no. No, pero ¿cómo quedó? ¿Y cómo volvés con Felpeto? ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, ahí nomás, de la Sota, que no tenía ninguna relación así, me lleva la gerencia de marketing de la agencia. La gente de Caserio no entendía un piste. Dice, ¿cómo nombrás a un tipo? Y el gallego le dice, yo nombro al que quiero. Mirá. ¿Fuiste amigo de la Sota? No, lo respeto mucho. Ahí está, no llegaste a ser amigo, pero... Porque marcó la diferencia en llamarme a mí, que no tenía nada que ver con el Partido Justicialista, y darme... Un día me dice, bueno, usted va a promocionar el rally. Bueno, pero entonces lo que hizo ahora es que Areti con Esteban es algo parecido. Sí, debe ser. Puede ser, no te querés jugar, me parece. No, no, debe ser. Entonces me dice, bueno, usted va a promocionar el rally, y sí, bueno, se me va a Mónaco. Me mandó a Mónaco. Oh, qué lindo. Dice, ya que está, se me queda hasta la Fitur. Me dejó 17 días en Europa. ¿Cómo no le voy a agradecer? No, pero voy a otro. Le agradezco el hecho de que, sin ser de su partido, me dio esa posibilidad. Eso no lo hacen muchos. Y Carlos Felpeto hizo lo mismo. Yo me presento como candidato. Carlos Felpeto era el más peronista de los radicales, me parece. Un gran... Y de la Sota, el más radical de los peronistas. Yo tengo que agradecer. Gustavo de la Mayore. Carlos Felpeto. Eduardo Castelo. Bueno, pero me nombraste Eduardo Castelo y me sacaste la pregunta. Yo te iba a preguntar, ¿cómo terminás en Villa María? Termino en Villa... Bueno, espera que vuelvo a hacer esto. Yo soy candidato a intendente por el MAC. Gana él, por supuesto. Y yo perdí. Y él, al poco tiempo, me nombra secretario de turismo de él. Inclusive en los diarios decía, el intendente Felpeto pateó el tablero y eligió a un adversario. Ya. Bueno, bueno, termina Felpeto, Avilés también intentó que yo me quedara. Había algunas cosas que no me convencieron. Lo dije públicamente. Y ese día que dije públicamente que no me iba a quedar, a las tres horas estábamos cenando con mi señora. Y recibo el llamado de Castelo. Carlos, quiero que te hagas cargo de la Secretaría de Turismo. Son abarrados turismo en Villa María. Sin embargo, ¿qué se hizo? Y en seis años, siete hoteles. Mirá. Le dimos un cariz internacional al Festival de Peña. ¿Un festival que era Festival de Peña? Era uno más. Era del Cabotaje era. Era uno más. ¿Y qué números trajeron? Sí. Empezamos con Dalma el primer año y Rosana. Nos jugamos. Yo digo, vamos a intentar eso. La española Rosana. La hermosa. Salía a correr por todo el escenario. Impresionada. Y al otro año dijimos, animémonos. Maná. Marco Antonio. La oreja de Van Gogh. Y bueno, después vinieron todos. Todos. Ricky Martin. Che. Ese es el festival que nos perdimos acá en Carlos Paz cuando se empezó a complicar el Carlos Paz musical. Yo creo que tendríamos que haber apostado a hacer un lugar amplio para poder hacer los recitales. Yo creo que a veces hay que pensar en más. Cuando pensás en más, aparecen los tipos que en la mesa de café, los directores técnicos, los secretarios de turismo. Fíjate cuando nosotros pensamos en el, ¿cómo se llamaba? El Parque de la Costa o la Costa, algo por el estilo. ¿Vos te acordás lo que era antes de esa decisión, de ese plan que tuvimos con las calgarines? Sí, todos los clubes cerrados que no se podía pasar al lago. Y empezamos y hicimos la costalera. Pasa que muchos nos asustamos, me incluyo, con que ahí se venía un puerto madero en miniatura. Ahí se venía otra cosa. ¿Y por qué lo vendieron mal? Y porque a veces la gente te lo hace el intermediario, y yo no, estos quieren hacer esto, las grandes torres. ¿Qué grandes torres? No había. Pero bueno, se perdió, gracias a Dios que Carlos Felpeto lo hizo, y hoy tenemos esa costanera maravillosa. Un cinturón verde maravilloso. Maravilloso, maravilloso. De la costanera Ilia, digamos, el nombre Ilia, nombre glorioso para Carlos Paz también. Y después, bueno, Pisa María, bueno, vos me dijiste que se hizo, ¿eh? Se hizo mucho. Los eventos todos los fines de semana, maratón de... Y me inventé cada cosa, gracias a la gente que me acompañó. Y ahora estás inventando acá en Pecos. Y ahora voy a inventar en Pecos. Ahora voy a inventar en Pecos. Pero eso lo vamos a grabar en otra nota, para hablar de Pecos. Dale, dale, dale. Porque tengo que hablar con la Marcelita de Liz también. Pero, 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 ¿sabes lo que es importante? Que la persona que tenés arriba te dé libertad. Y que confíe en vos. Si, yo confío en vos. Gustavo de la Mayera lo hizo. ¿Felpeto también? Carlitos Felpeto lo hizo. Y... Y los hijos del Tony. Y los hijos del Tony. Una hablando de fútbol. Ah, hablando de fútbol. Porque yo creo que vos me... Yo creo que estás en deuda vos. No hiciera ese, este gesto. Mirá. No, no hay que apostar. No, no hay que apostar. No, si toda la gente lo conoce. Fene Branca, es de los cordobeses. Yo lo tomé en los navirios de Milán, pero yo decía, esto es cordobés. No, pero digo, vos me iré en cana, no por el Fernet. Sino porque no hay que apostar. No hay que apostar. No hay que apostar, es malo apostar. Pero, ¿qué apuesta me ganaste? ¿Por talleres? Sí, taller independiente. O una fecha histórica de Carlos Paz. No, pues yo soy, ¿sabes de eso? Bueno, señores, en este acto estoy pagando. A Luis Tórtolo, una deuda de hace un tiempo. Perfecto. Anulo el café entonces que había pedido. Anulo. Bueno, y en los últimos 30 segundos saludaba a la gente linda de Carlos Paz Televisión y del Canal 2. Un saludo muy grande a la gente de Carlos Paz Televisión. Ahí lo tengo al gran amigo Cristian Metrevian que trabajó conmigo mucho tiempo y que fue de muchas cosas que hicimos juntos. Ya que hubiera tenido tu apoyo cuando fui secretario de Turismo, no hubiéramos hecho las cosas importantes que hicimos. Eso hay que reconocerlo. Era de otro partido y, sin embargo, el gordo estuvo al lado mío todo el tiempo. Y gracias a toda la gente, a todos los que integran el Carlos Paz TV y a la gente de Villa Carlos Paz que me permitieron hacer realidad mis sueños. Bueno, para que Coty sepa el título, Azaretti con doble C y doble T, no cambiaste. No cambié, como decía Vittorio Gassman, modestamente. Qué gracia. Bien, ahí estábamos viendo entonces a Azaretti. Bueno, no se perdió la costanera, se ganó para la gente. Bien, bien. Que los emprendimientos... Parece que se lo ganó la gente. Hoy, donde vamos a caminar todos... No, hermoso, para disfrutar todos. Es como nuestro bosque de Palermo, comparándolo con Buenos Aires. Es verdad. La verdad que fantástico, pero gracias a Dios que no se hizo nada ahí, porque eso es de... Ahora es de la gente. Me gusta. Se puede disfrutar y apreciar nuestra vista, nuestra sierra, nuestro lago. Caminar, caminar. Si no, los emprendimientos de los vecinos se hacen muchos negocios. Sí, sí. Era raro. Era raro. Que es lo que dice Luis, que decía recién lo de Puerto San Roque, se iba a llamar, supuestamente. También. Todos hablábamos. Dicen que no, alguno, pero bueno. Bueno, bien. Lo mejor que pudo haber pasado es que se lo quede la gente. Perfecto. Sin lugar a dudas. Ahí está, para todos nosotros.